El lipofilin de glúteos es una de las cirugías más demandadas últimamente y está como todo sujeta a las tendencias que nos va marcando la moda. Las personas ya no quieren cuerpos tan delgados, buscan tener más curvas, sobre todo las mujeres. Es una cirugía que consiste en el trasplante de grasa del propio cuerpo, de zonas donde está de más, a los glúteos. Esta grasa, una vez que ha prendido, va a ser de forma permanente un aumento de volumen el que logra en los glúteos. Por supuesto, la cantidad de grasa que se puede transferir es muchísimo mayor a la de cualquier relleno que sería económicamente inviable transferir una cantidad de relleno, el equivalente a lo que se puede poner en grasa. Y además, al ser un tejido autólogo, que una vez que prenda es un tejido propio, va a engordar y adelgazar con el paciente y una vez que esté estable, va a convertirse en un propio tejido que no va a estar sujeto a otros cambios que no sean los de la propia grasa del paciente.